Dicen que somos la simbiosis de todas las versiones de uno mismo, coexistiendo en lo profundo. La mayor expresión de lo que somos es justo ser sin temer lo que crean. Pero ahora piensa, muestras realmente quién eres al mundo o eres con el mundo como quieres que el resto te vea. Llegó la hora, el principio del cambio, aquí no hay palacio, el precio es un vacío en mi pellejo. Me dije y si me alejo, mejor dejo que fluya mi trabajo. No atajo al elegir ese consejo complejo, como vivir de algo que no te nace, como calcular mi altura si ando midiendo mis frases. La vida es solo un lobo con disfraces y el éxito real es respetarte en lo que haces. Sé lo que esperáis de mí, yo nunca quise esta etiqueta y más que amor o desamor en cada letra. Va por el incomprendido, el afligido, el que ha sufrido en el silencio y ha sentido el menosprecio cuando aprieta. Va por todos los que luchan bajo la tormenta, a mis guerreros que me escuchan y que todo enfrentan. Ha llegado ese momento en el que siento que no hay fuerza que me venza, ya no habrá rival que me detenga. Pídeme que rebose la base del mensaje en un carril bajo y mi clase en el envase yo no lo vendo. Pretendo mostrarlo y tomarme asiento, pero siento que ese tiempo se me queda lento. Lo intento, me enfrento a ese sentimiento, no es lo que hacen ciertos. Mira los lamento, con ellos moverás el cuello, llorizo tu vello y remuevo por dentro. Y van pensando que todos saben, el que menos tiene es el que más lo vale. Verás, no es donde irás sino cuánto escales, la vida me manda señales. Aquí todo vale, ¿qué tal es? Quien no te compare ya sobresales. No dejaré que esto acabe, sé que solo yo puedo girar la llave. Deja de pensar lo que van a decir, vas a descubrir todo tu potencial. Deja de querer lo que no es para ti, vine aquí para ser yo mismo y no aparentar. Que ya entendí que primero va lo que quiero y no el juego de algo que no fue real. Yeah, 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 esto solo acaba de empezar. Mi versatilidad se duplica, dejo mi habilidad con el boy escrita. Esto no va a darme más visitas, más algo en mi grita que lo necesita. Vivo entre el caos y la calma y no he dado la espalda a hacer lo que me salda. La deuda del alma, este disco se lleva la palma y me arma de valor para hacer lo que me flipa. Ey, ya no quedan dudas, todo lo que toco mejora. Mi mejor versión no es una y se la suma imparable de todas. Siempre di más sin importar lo que me roba. Ahora ni en broma, yo prefiero estar en paz que estar de moda. Y así es como empecé a conocerme, el valor de valorarse ante promesas que te mienten. A ilusionarme como un niño cuando juega y enfocarme en lo que queda cuando deba hacerme fuerte. Confía, dejarse llevar, dicen que trae magia. Y enamorarse es como entender la poesía. Que ahí seremos para siempre, que podrían reconocerse con tan solo verse aunque no se conozcan todavía. Que antes de partir me obligo a levantarme, volvernos a ver solo es cuestión de desearse. Que te hará sentir gigante, vivir sin miedo a saltar, que lo que vas a lograr viene detrás del arriesgarse. Nada entre mundos internos para poder encontrarte y aceptar hasta en las sombras que tú eres irrepetible. En simbiosis, ya llegó la hora de liberarse. Si quieres conocerme solo déjame que vibre. Altyazoo La Cámara La Cámara Sol Gracias.